Las autoridades de gobierno y de otras instancias hicieron un recorrido en el remodelado Parque Cuscatlán. Roberto Cardoza, ¿cuál ha sido la noticia? ¿Qué han visto las autoridades y qué has visto tú? Buenas tardes, voy contigo. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte desde el renovado Parque Cuscatlán, acá en el centro de San Salvador, donde más temprano vino el presidente de la República, Nachi Bukele, la embajadora de Estados Unidos ante el Salvador, Jim Mays, el alcalde capitalino Ernesto Mason, así como el presidente de Howard Buffett Foundation. El objetivo era conocer, constatar cómo avanzan los trabajos de reconstrucción de este parque con el que se busca brindar una nueva opción, una nueva alternativa, no solo a los capitalinos, sino que a todos los salvadoreños para que puedan disfrutar de un espacio rodeado de la naturaleza y que ofrece una variedad de opciones para que los salvadoreños puedan disfrutar, ya sea con familiares o amigos. Esta reconstrucción es gracias a un asocio público-privado, donde la Fundación Howard Buffett ha destinado 10 millones de dólares, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha destinado 7.4 millones de dólares y la Alcaldía de San Salvador ha destinado 4 millones de dólares para obras complementarias. Según se nos ha informado, este proyecto nació como un sueño y las autoridades se muestran satisfechas que después de varios meses de trabajo, ese sueño ya se está convirtiendo en una realidad. El Parque Cuscatlán será reabierto al público en el mes de agosto, según han explicado las autoridades, y buscan brindar uno de los espacios más amplios y más modernos, no solo de El Salvador, sino que de toda Centroamérica. Yo dejo hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio principal. Buenas tardes.